denuncia que hace un gobernador indígena en Risaralda. Diana dice que en su comunidad en Vera ya murieron este año 19 niños por distintas enfermedades, pero con un factor en común. Fíjense ustedes, causas asociadas a la desnutrición. El gobierno departamental reconoce el problema, pero asegura que las cifras son menores. Vamos, de inmediato a Pereira. Johnny Saavedra, buenas tardes. Hay preocupación en Risaralda por la gran cantidad de niños indígenas de la comunidad de Embera, chamí menores de cinco años que han fallecido durante este año. Según las cuentas de las propias autoridades indígenas, son 19 los menores que han fallecido. Lo más preocupante es que la mayoría de las muertes son asociados con desnutrición. El gobernador indígena del resguardo unificado en Berachamí de Pueblo, Rico Risaralda, denuncia que en lo que va corrido del año, en su comunidad han muerto 19 niños menores de cinco años. Hablan de Venezuela y hablan de la Guajira, pero veo que esto aquí en Risaralda es peor que la Guajira y peor que Venezuela. Según la comunidad indígena, los menores están muriendo por falta de atención médica. Las principales enfermedades que sufren los pequeños en Vera son infecciones intestinales, infección respiratoria aguda y presentan problemas de desnutrición. Al hospital, pues al casco urbano siempre es complicado, hay una gente que se demoran cuatro horas, se demoran tres horas, dos horas, y cuando llegan al hospital, pues a veces no hay una como una atención buena. Las autoridades de salud departamentales aseguran que tienen registrada la muerte de 15 niños indígenas, en su mayoría con enfermedades relacionadas con la desnutrición. Se viene trabajando con el hospital de Pueblo Rico, haciendo la atención extramural. Las comunidades indígenas aseguran que la única alternativa que tienen es acudir a la medicina alternativa practicada por los chamanes para evitar más muertes en sus resguardos.